Nosotros contamos con el sistema PRICE donde tenemos inscripto sobre un padrón de 1.800 a 2.000 personas que tienen el beneficio de este módulo de diabéticos. A partir de este jueves y viernes vamos a hacer un empadronamiento en las instalaciones del ingreso al centro cívico. Ahí vamos a tener el equipo de profesionales donde cada uno va a tener la posibilidad de traer su certificado de la enfermedad y su documento. Quiero dejar bien en claro que es para las personas que ya tienen el beneficio. De 8 a 12 del mediodía los esperamos por acá por el ingreso, por el libertador, para que puedan realizar ese trámite. ¿Este empadronamiento para qué serviría? Este empadronamiento sirve para tener en claro cuántas son las personas beneficiarias realmente, cuántas cumplen con los requisitos que solicitamos y para comenzar una nueva entrega con un módulo más completo que está mucho más acorde para la enfermedad de cada uno de los diabéticos. Como así también el trabajo que vamos a comenzar a realizar a partir de este mes próximo con salud, o sea que les vamos a solicitar un certificado cada tres meses para que cada uno de los beneficiarios tenga el compromiso, no solamente en el módulo alimentario, sino también en la parte de la medicación y en la contención por parte del seguimiento que tiene que tener en la parte médica. Y esto también es muy importante porque también es una enfermedad que suele ser un poco silenciosa, pero hay que estar atentos. Exactamente, exactamente. A todos estos programas, a través del equipo técnico que cuenta la dirección, como así también salud, estamos trabajando para sumarle posibilidades y alternativas y contención a toda esta franja que padece esta enfermedad de diabetes. ¿Esperan que este número de entre 1.800 y 2.000 personas suba, baje? En los tiempos que estamos seguramente va a subir, por ello que queremos saber bien con qué contamos, para luego, junto con, por supuesto, nuestro ministro, Carlos Platero, quiere tener números reales en cada uno de los programas que se ejecutaban y en los que estamos ejecutando nuevos, digamos, a partir de este 10 de diciembre.